Hola, bienvenidos a mi canal Logan Excel. En esta ocasión vamos a elaborar una gráfica de líneas que nos representará el importe de las ventas, costos, gastos o cualquier otro rubro que quisieran analizar y así veremos visualmente el comportamiento del mismo. Agregaremos una línea recta en la gráfica que nos ayudará a determinar el promedio de las ventas del año anterior. Con esto identificaremos a la vista qué mes está por arriba o por debajo del promedio. Mi nombre es Eric Ávila, comencemos. Bueno, empecemos. Aquí tenemos lo que es una base de datos, comprende de 12 meses, tenemos una columna del año en curso y una columna del año anterior. Tenemos nuestras ventas y aquí les agrego una columna de promedio. Entonces, para poder hacer una gráfica con una línea recta que represente nuestro promedio, vamos a calcular lo que es el dicho promedio. Vamos aquí a la celda, vamos a insertar nuestra primera función que se llama promedio. Aquí nos abre el paréntesis y lo que vamos a seleccionar es la columna del año anterior. Esto es para determinar el promedio mensual de las ventas de dicho año. Y como pueden observar, nos aparece el promedio, nos da 52 unidades mensuales y las que se pintan de color azul están representadas porque están abajo del promedio. Ahora vamos a colocar en la columna de la columna promedio este 52. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a colocar este promedio y lo vamos a repetir en cada celda. Lo voy a replicar hacia abajo y listo. El promedio tiene que ser el mismo en cada mes porque vamos a representarlo con una línea recta. Entonces, ahora vamos a graficar. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar desde el mes hasta el último importe de ventas. Nos vamos al menú insertar y aquí vamos a escoger la gráfica de de líneas. Listo. Voy a acomodar la gráfica para que se vea un poquito más grande. Y listo. Como pueden observar, aquí tienen la gráfica de enero a diciembre con el comportamiento de las ventas del año en curso. Ahora lo que vamos a colocar es nuestra línea recta y lo que vamos a hacer es clic derecho sobre la gráfica. Seleccionamos datos. Aquí le vamos a decir agregar una nueva serie. El nombre de esta serie va a ser el promedio y el valor lo va a representar estos 12 meses que pusimos aquí. Le damos a aceptar y ya tenemos dos series. Lo que es la serie de ventas y la serie de promedio. Aquí para quitar esto 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 12. Le damos en editar en la etiqueta del eje de horizontal. Aquí vamos a seleccionar lo que es el rango de los meses. Le damos a aceptar y ya aparecen todos los meses. Vamos a darle un último aceptar. Y ya tenemos visualmente como es la gráfica, donde tenemos una línea. En este caso la de color naranja, que representa el promedio. Y la de color azul, como es el comportamiento de las ventas durante todo el año. Vamos a darle un formato para darle una mayor presentación. Y primero que nada vamos a escoger lo que es estas fechas. Le damos doble clic sobre estas fechas. Se va a desplegar el formato del eje. Nos vamos a lo que es el número. Y aquí en el número del código de formato vamos a seleccionar doble F. Le damos agregar. Y ahora se nos representa nuestra gráfica. Solamente visualmente se ve el mes del enero a diciembre. Ahora vamos a escoger un diseño de gráfico. Voy a escoger el número estilo 3. Aquí está. Y vamos a agregarle lo que son las etiquetas, porque visualmente no se ven. Vamos a agregar un elemento de gráfico. Y aquí vamos a escoger etiqueta de datos. Ustedes pueden escoger donde les parezca visualmente la información. Yo se la voy a colocar este que dice encima. Y ya tenemos los datos de cada mes representados en una etiqueta. Ahora vamos a darle otro color a esta gráfica. Voy a cambiar el color de la línea recta del promedio. Nos vamos a la línea. Aquí en la línea voy a escoger una línea sólida. Y va a ser de color azul. Con un ancho. Vamos a colocarle de un ancho de 3. Y un tipo de guión. Este tipo de guión vamos a escoger. La tercera, cuarta opción. Ahora voy a darle un color diferente. A mi línea de ventas. Nos vamos a la opción de la misma línea. Va a ser una línea sólida. Y le voy a dar un color más clarito. De igual manera le voy a dar un poquito más de ancho. Vamos a darle 3. Y listo. Ya tenemos una gráfica con mayor color. Y aquí pueden ver cómo se representa nuestra gráfica. Tenemos nuestra línea promedio. Que representa ahorita con 51. Podemos darle clic en la etiqueta. Y con el botón suprimir. Eliminamos esa parte. Entonces ya nada más representa lo que es la pura línea. Entonces aquí nosotros lo que vamos a hacer es visualmente ver en qué mes está por arriba del promedio. O en su caso contrario está por debajo. Aquí como está el ejemplo. Pueden ver que la línea promedio siempre está recta. Y nuestra información del año en curso. Es lo que va a cambiar. Entonces esta es una manera de poder graficar. Y representar nuestros números. Con una línea recta. Espero que les haya gustado el video. Y vean cómo se puede graficar una línea recta representada con el promedio. En la descripción dejo la liga para compartir el archivo del tema de hoy. Dejen en los comentarios sus dudas o sugerencias. Así como las funciones o temas que quisieran ver en el canal. Compartan mi video si les gustó. Así como un like. Y suscríbanse a mi canal para más videos de Excel. Les dejo mis redes sociales donde pueden encontrarme. Muchas gracias. Y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!